Buenas noches con todos. Por favor, denme unos dos minutos para poder iniciar, porque no sé si se está grabando ahorita. Comprobar si es que se está grabando, por favor. Buenas noches, profe, sí se está grabando. Sí, sí se está grabando, profe, porque aquí no sale que se está grabando. Buenas noches. Si logran visualizar, por favor, la pantalla compartida. Sí, ingeniero. Sí, profe, sí se visualiza. Por favor, alguien, si me puede comentar si alguien logra ver la pantalla compartida. Sí, profe, sí se ve. Sí se puede observar. Sí se visualiza, doc. Perdón, ingeniero. Pablo, buenas noches. Sí, sí se visualiza, ingeniero. Ya, perdón. Mil disculpas, tenía inconvenientes con mi madre. Sí, 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 mil disculpas. Bueno, buenas noches, con todos. Mil disculpas por la demora. Vamos a continuar con la clase. Vamos a continuar con la clase. También estábamos revisando la anterior clase sobre los temas de los estudios de movilidad, cuáles son las necesidades de desplazamiento, ¿sí? Tenemos aquí que analizar, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una mayor confortabilidad en el tema de las vías, vienen a existir los paradigmas de capacidad, de paradigma de movilidad y paradigma de accesibilidad. Cuando existen esos es que a mayor oferta vial, por lo general vamos a tener mayor congestión, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Que cuando exista una, en vez de que exista una mayor oferta vial, lo que siempre debe existir es el mejorar el transporte público, ¿sí? Que viene a ser el transporte masivo, puesto que por sí todo nos permite el uso del automóvil de transporte particular. Para el paradigma de accesibilidad, tenemos la gestión de la movilidad, que es la accesibilidad y movilidad de las personas, reivindicación del espacio público. ¿Sí? Esto viene a ser para los distintos modos de transporte sostenible. Yo les había hablado que para poder nosotros realizar todo este tema de estudios para el tema de planificación de transporte, siempre nos tenemos que basar en encuestas que vienen a ser encuestas de origen y destino. ¿Sí? Uno como planificador se puede basar en sus propias encuestas, siempre cuándo, cuál va a ser, analizando cuál va a ser el, cabe la redundancia, el análisis de lo que nosotros queremos planificar, pero también debemos tener en cuenta, debemos tener en cuenta que lo que yo les comentaba, hablando de la parte legal. Nosotros en este caso, para poder realizar estudios, nosotros tenemos la metodología de nuestro ente rector en movilidad, que viene a ser la Junta Nacional de Tránsito. Nosotros vemos en resoluciones, y ahí vemos, ahí escogimos cuál es la metodología para el tipo de transporte que nosotros queremos realizar el estudio. Ellos nos dan ahí también una base de encuestas en la cual nosotros nos podemos basar, en la cual nosotros siempre debemos tener, como les decía, definido, es la delimitación del área de estudio. ¿Qué quiere decir la delimitación del área de estudio? Viene a ser la zonificación, que es lo que habíamos comentado, y lo que más nos vamos a explicar el día de hoy. Tenemos los métodos de levantamiento de datos, que vienen a ser las entrevistas domiciliares, vienen a ser entrevistas en sitio, en la cual los encuestadores deben saber a lo que se va a trabajar, cuál es el tipo de preguntas que vamos a realizar, para que también las personas que van a responder estas preguntas no tengan ninguna equivocación y sean unas respuestas más espontáneas por parte de los entrevistados. También es importante realizar, en este caso de transporte, si vamos a hacer un tipo de análisis de transporte, sea público, sea comercial, o sea pacificación de vías. No sé si alguien sabe qué significa la pacificación de vías. No, profe. ¿Alguna idea, Onasi? ¿Qué usted entiende por pacificación de vías? Más o menos, lo que usted comprende. Profe, lo que pasa es que se le va el internet, y no escuché muy bien. ¿Podría repetir el concepto de la palabra? Las vías que no son bien utilizadas. Inge. Buenas noches. Me repito la pregunta. ¿Qué creen ustedes que es una pacificación de vías? Profe, buenas noches. Es una estrategia mediante las cuales se busca reducir, digamos, el tiempo de entrega y de costo y de la tarifa. Profe. Este no es la reducción de velocidad en ciertas zonas. ¿Alguien más? ¿Alguien está hablando? Sí, 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 profe. Es el estudio que se emplea para crear estrategias para reducir la velocidad. Por regular, esto se especifica más en vías perimetrales. Por eso de ahí viene también la palabra los pacificadores que se utiliza para los cuales se colocan en las vías para poder reducir la velocidad. Exacto, así es. Justo como lo que tú comentas. Ahora, también viene la otra parte de pacificación, es realizar una vía que es transitada por transporte, sea público, transporte comercial, o también, o cualquier otro tipo de transporte, que es lo que se realiza, se realiza en cambio que ese tipo de vía sea una vía peatonizada. Entonces, ahí viene la pacificación, la pacificación de vías. ¿Cómo se hace un análisis para el tema de pacificación de vías? Nosotros tenemos que realizar en ese caso un conteo de tráfico de cuatro horas en las cuales nosotros los vamos a dividir en dos horas para en la hora pico y dos horas en la hora valle. Asimismo, al realizar el conteo de tráfico, también se realiza el conteo también de peatones, igual en las mismas dos horas, dos horas pico y horas valle. Estos datos se las pone en ciertos simuladores, en ciertos simuladores. Entonces, para poder, no sé si es que ahí se logran escuchar, la verdad que sí, yo también los escuché un poco entrecortado, no sé si es la plataforma, pero si es que, como vamos teniendo este tipo de inconvenientes, por favor, me van pidiendo y lo vamos repitiendo las veces que sean necesarias, porque yo también sí los escucho muy entrecortado, no sé si es por la plataforma. Como les comento, les seguía comentando, se realiza este tipo de conteos, nosotros los ponemos en estos simuladores, y en ese caso podemos nosotros analizar para ver el grado de incidencia y de afectación que vamos a tener en el tema de congestión vehicular en esa zona. Y eso nos permite a nosotros poder determinar y tomar decisiones como, para poder ver si es que esta vía, nosotros la hacemos, le damos una pacificación, una zona peatonizada. Peatonizada. Peatonizada para poder, para poderle dar una mayor seguridad vial, en este caso para el peatón. Sí. Eso es lo que se hace en ese, en ese tipo de estudios. Con eso también se realiza el tipo de una investigación en el tráfico, de poder ver cómo, cómo se está moviendo, moviendo, moviendo el tráfico. En investigación de tráfico, nosotros por lo general, como planificadores, realizamos también el tema de pantallas, análisis de pantallas. Alguna vez, no sé si alguno de ustedes ha escuchado el análisis de pantallas. O tienen una idea de qué puede ser un análisis de pantallas. Profe, ese es el monitoreo que se hace por medio del, de las pantallas que se instala para los, los contadores. Sí, esa es una parte también con el tema de los, de los contadores, pero en ese caso, el del, el tema de los contadores viene a ser solamente un contador en el cual se pone un cable en la parte de la vía, en el rodaje de la vía, y te va contando el número de vehículos que tú, que, que, que van, que van pasando. Ahora, para el tema de pantallas para el transporte público y el transporte comercial, el planificador lo que realiza es un análisis de, por tema de porcentajes de tasas de ocupación. Sí, por tasa. Profe, es el, perdón, profe, es el, es el tema que se instala en los buses para el conteo de la capacidad de, de rendimiento de, de pasajeros, tanto en horas pico como en horas no pico. Exactamente, Mike. Justo es ese, ese análisis. Entonces, como tú no puedes, tú no puedes poner, estar contando persona por persona, lo que haces es le divides a la unidad vehicular, en este caso de buses, con el, por porcentaje, entre veinticinco por ciento, cincuenta por ciento, setenta y cinco por ciento y cien por cien. Con eso tú dices, el vehículo le va solamente, porque tú solamente estás asumiendo, pero no puedes dar un dato, un dato, un dato real. Igual ese mismo análisis es el que, por ejemplo, tendrían que hacerle los agentes de tránsito al momento que digan que va con un bus con exceso de, exceso de, de, de pasajeros. Víctor y Allison, disculpen que se, si se va intermitentemente la señal, yo también les logro más o menos escuchar, y es un poco, es un poco complicado, pero. Sí, profe, porque se va y viene la señal de internet y se le escucha entrecortado. Sí, bueno, hay algunos otros compañeros que me dicen que no tienen problema, como Bayron Llano. Asumo que debe ser por, no sé si es que es por la parte de las distintas zonas en las que, en las que vivimos, que también les escucho a veces un poco entrecortado, pero volvemos a, volvemos a repetir las veces que sean necesarias, ¿sí? Bueno, como les comentaba, para seguir, se sigue viendo el tema de, de porcentajes, por el tema de la capacidad vehicular de, de buses. Eso es lo que les decía, eso tienen que hacer en cambio los compañeros de los, de los agentes, de los agentes de tránsito, lo que deben realizar al momento de decir si el carro está con un exceso de, con un exceso de, de pasajeros. Solamente pueden dar porcentajes o solo que ellos se pongan a estar contando cada, cada usuario por usuario para poder realizar un tema de contravención, de alguna contravención, ¿sí? El análisis en cambio de el embarque o desembarque, de ascenso o descenso, es otro tipo de estudio que igual se lo hace, este tipo de estudio se lo hace solamente en el transporte público. En el tema del transporte público, al ascenso o descenso, el planificador tiene que realizar el recorrido de toda la unidad vehicular, desde el punto de inicio hasta el punto de llegado. En este, en este tipo de análisis, yo ya les voy a pasar, bueno, al final, prácticamente al final de todo, de toda la, de toda la clase de planificación, vamos a ver el tema ya en, en la parte de cálculos. Ahorita lo que les estoy explicando es más o menos, es, qué es lo que se debe realizar por cada tema de estudio. En el tema de ascenso o descenso, como les comentaba, realiza el planificador, el, el, el recorrido, el recorrido de la, de la ruta. En esta ruta no va, se debe contabilizar todos los usuarios que se suben. Cada, si un planificador tiene muy definida la ruta de estudio, la puede ver solamente por tipo de, por zonas. Me, me voy a inventar, por ejemplo, el recorrido por toda la Chiris, sí, en la, en la ciudad de Quito. Entonces, yo voy a decir, yo voy a hacer mi estudio de ascenso o descenso en la zona 1, desde, desde la Plaza Argentina hasta el Quicentro, el Centro Comercial Quicentro. Yo en esa zona le pongo el, todo el número de, de pasajeros que suben. Bueno, esa es la parte de ascenso. De ahí tengo que ver, en cambio, cuáles son todos los pasajeros que descienden en, en ese recorrido. Y también tengo que ver cuáles son los pasajeros en, sobre todo en hora, este, este análisis se hace solo, perdón, se hace solamente en hora pico, ¿no? Y ver cuáles son los pasajeros que no logran subirse en ese recorrido, porque el, en este caso, la unidad alcanzó la capacidad máxima de, de la unidad. ¿Sí? Eh, con eso nosotros, eh, realizamos, eh, luego ya viene un tema de cálculos para poder ver el TPI, el número de unidades que se necesita, cuáles van a ser en cambio ya las frecuencias también para ese tipo de recorrido, que lo verificaremos ya, eh, más adelante. Para el tipo de muestreo, eh, nosotros tenemos algunas, algunas, algunos tipos de análisis que nosotros lo podemos realizar, que son como el muestreo de bola de nieve, el casual, el discrecional, muestreo por cuotas, el muestreo por conglomerados, muestreo estrat, eh, estratificado, el muestreo aleatorio y el muestreo probalístico, ¿sí? En este caso, igual como les comentaba hace un rato, nos basamos en el tema de la ANT, la misma que tiene, en cambio, y ya definido, el tipo de muestreo, por el cual, la, el cálculo de muestreo por el cual nosotros tenemos que definirnos. Siempre es importante trabajar con el 95% de la, eh, de la confianza. Ahora es ya un poco más fácil que simplemente se ponen los datos que nosotros, eh, requerimos y ya me dan de una el valor de la, eh, eh, de la muestra. Eh. Sí, entonces, eh, nosotros, eh, por lo, por lo general, eh, eh, sin importar el número de habitantes, nos suelen dar un valor de trescientas, eh, cincuenta a trescientas, o de cinta y cinco, en medio de ahí, no, eh, muestras o encuestas para, eh, encuestas para poder realizar, eh, realizar este tipo de trabajo. Para nosotros poder realizar un mejor trabajo, un, 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 un trabajo más específico. Eh, nosotros vamos a dividir, en la zona, eh, nuestra, nuestra zona de trabajo en distintas subzonas, ¿Sí? Eh, por cierto, eh, en el tema de la, del, del, del muestreo, siempre es necesario trabajar, como les comentaba, la clase anterior, con la población económicamente activa, puesto que es la población, la cual, eh, la cual, eh, va a pagar por el tipo de servicio. La importancia de contar con un buen sistema de zonificación surge de la necesidad de por hallar un método para agrupar adecuadamente a los hogares, cuyos atributos serán luego obtenidos en las encuestas y procesados en la modelación de cuatro etapas, de acuerdo con por tu usar al momento de establecer un sistema de zonificación del área de estudio, se tendrán que tomar en cuenta dos aspectos, el número de zonas y el tamaño que éstas deben tener. Todo esto depende de el análisis que tenga el, el planificador, ¿Sí? ¿Para qué me sirven tener, eh, las, eh, la, eh, las, eh, las zonas? Es para poder tener un análisis más específico de cómo se están movilizando, ver cómo se moviliza, por ejemplo, la gente que está en la parte de la zona uno, ver cómo se moviliza, por ejemplo, hasta la, hasta la, pongámoslo hasta la zona, hasta la zona dos, ¿Sí? El trabajo más específico de esto nos sirve para, sobre todo, como les había comentado, que es lo más difícil, tratar temas, eh, de, para, eh, rutas para el transporte público, ¿Sí? Entonces, yo con esto, por ejemplo, puedo decir que de la zona uno para la zona doce, ¿Qué, qué me resulta a mí más fácil? Que la gente vaya por la zona dos, por la zona tres y la zona doce, o me vaya por la zona uno, la zona dos, la zona nueve, por la zona doce. Todo eso va a requerir, en cambio, dependiendo del número de personas que quieren desplazarse desde este punto hasta este otro punto. Nosotros, con todo eso, siempre para poder realizar la zonificación, tenemos que cubrir todo el área de estudio. No podemos dejar, así sea, un mínimo, no podemos dejarlo sin realizar la zonificación. No sé si tienen ustedes alguna consulta con eso. Listo, seguros, porque de aquí vamos a hacer, ¿Cuál es la idea ahorita? Vamos a hacer un ejercicio en clase. Ustedes en el taller me dijeron, me dijeron que los compañeros del área administrativa que ya les habían publicado ahorita ya las tareas, ¿Tienen ustedes una tarea justo sobre el tema de zonificación? En realidad es bastante fácil, pero la idea es que me entiendan cuál es la importancia y la necesidad de aprender este tema de zonificaciones. Voy a ponerles ahorita, este es un mapa, es el mapa de la ciudad de París. Me van a decir, sí, pero yo no conozco París. Para un planificador no nos debe importar eso. La idea es de que ustedes traten de zonificar, zonificar este mapa, más o menos seguido con lo que les acabo de enseñar acá. No es necesario que se cuente, no es necesario que se cuente que debe haber un número exacto de zonas. Va a variar de acuerdo a cómo lo analiza cada planificador. Por lo general, uno que es lo que se basa que debe tener cada zona, son los lugares que tengan mayor capacidad de personas, en la cual pueden existir parques, colegios, bancos, centros que tengan, que acaparan el mayor índice poblacional. En este caso, al no contar con la información, debo decirles, aquí existe un banco, aquí está una fábrica, vamos solamente a asumirlo. ¿Cuál es la idea? De que ustedes lo vayan dividiendo por zonas, pero recuerden que deben cubrir todo el espacio de este mapa. Vamos a trabajarlo. Les voy a dar alrededor de, no sé si les parece, unos 15 minutos, que sea suficiente, para que ustedes lo sonifiquen y me vayan explicando a cada uno de ustedes para ver que hayan entendido esta parte. Y en base a esto, es lo que viene a ser de una manera igual a lo que ustedes tienen ya en la tarea publicada. Esa es la tarea número tres, ¿verdad, ingeniero? Así es. Ingeniero, disculpe una pregunta. Tal vez la zonificación podría ser como por donde están más gente, donde hay más población. Así es, así es. Como te digo, tienes que basarte si es que existe algún parque, si es que existe algún parque, si es que existe algún banco. Eso es lo que, eso es como nos vamos a basar. En este caso, solamente lo vamos como a asumir. O sea, que tú me digas, yo lo puse aquí porque yo tengo aquí, en cambio, una urbanización de tantas personas. Yo acá, en cambio, es el centro financiero y yo tengo algunos, algunos bancos, ¿sí? Les va a variar de un compañero a otro. No, no todos van a tener el mismo número de zonas, como les comento. Depende aquí de la, de la parte del, del planificador. Sigan realizando el tema de zonificación. Si tienen alguna consulta, yo les sigo contestando las preguntas. Son las de 7 y 32. A las 7 y 45, para que me vayan presentando los trabajos y los vamos revisando y si hay alguna inquietud, igual la vamos contestando, ¿sí? Ingeniero, perdone, estoy, yo estoy un poco perdido en esta situación. O sea, es independiente, no es de una ciudad en específico, es algo referencial, nada más este mapa. Este mapa es de la ciudad de París, es del mapa real de la ciudad de París. Ingeniero, disculpe, y en respecto a la tarea 2, igual ya la seguiremos el día de ahora porque vamos a terminar y el día de la tarea de la misma manera. Repita, perdón, ingeniero, no se le escuchó nada. A ver, el día de ahora vamos a concluir con el tema de zonificación y el día 27 que es la próxima clase, de igual manera lo hacemos en clase en el otro taller. exacto, más o menos la idea de la persona que está disfrutando y la persona que está disfrutando y la idea de zonificación. Ingeniero, disculpe que le interrumpa. Ingeniero, repetir lo que acabo de explicar qué hay que hacer en este, en el mapa. Vamos a realizar la zonificación como lo que les expliqué hace un momento debe estar, debe cubrir todo el mapa, la zonificación. Me detienen y me van explicando el por qué, por qué se hicieron el tipo de zonificación. No van a, no, me dicen el número total de zonas que ustedes van a visitar, les va a variar de planificador a planificador porque cada uno va a tener un distinto tipo de análisis. Ingeniero, una pregunta y este mapa en donde está para descargarse en la plataforma revisando y no hay. No, 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 no está en la, en la plataforma. Es lo que yo ahorita les estoy subiendo solamente, es un ejercicio en clase para que lo comprendan y se basen en esto el taller que ustedes tienen subido en la plataforma. Ah, ya, ya, ok, Inge, gracias. Inge, si podemos dividirle por SACS y centroides, los centroides están todos ubicados, los centros comerciales, todos esos, los SACS para dividirle. Claro, claro que sí, es de la manera como te resulta a ti más fácil el poder entenderle al mapa. Ya, sí, porque por calles principales y secundarias creo que es un poco más fácil y los sitios donde están ubicados los centros comerciales, paradas de bus y también cosas. Así es. Ya, listo, Inge, gracias. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Disculpe interrumpirlo, de la propuesta de laborales, yo me encuentro aún en el trabajo pero estoy recibiendo las clases así como que con intermitencia y no he entendido y no sé qué tareas que están haciendo. Mi disculpa no entender y disculpe por repetir a explicarme más o menos qué se debe hacer ahorita, en qué tiempo tenemos. Tranquilo, tranquilo, Carlos, a ver, igual les sigo explicando. La idea de esto, esto solamente es un ejercicio en clase para que ustedes sepan cómo poder desarrollar el taller que ustedes tienen en su vida en la plataforma. ¿Qué es lo que se debe? Les solicité ahorita es que realicen la zonificación de todo este mapa de la ciudad de París. en el cual se debe realizar por zonas para poder realizar las distintas encuestas para ver cómo se movilizan las personas. Esta es la parte, primero, uno, para poder planificar un estudio de movilidad, primero, tienes que tener definido cuál es tu población económicamente activa tu PA. Luego de eso, ver cuántas, según el, ver cuál es el muestreo, cuántas encuestas tú tienes que realizar por muestreo. y para hacer un análisis más específico, para poder realizar tú un análisis más específico, el mapa lo divides en zonas y realizas tú en cambio y tú realizas en cambio las encuestas por las distintas zonas que tú tienes de trabajo. Con eso, ¿qué es lo que te permite a ti? Te permite primero verificar cómo se están movilizando todas esas personas por cada zona, ver qué medios de transporte son los que están utilizando y de esa manera también poder ver cuáles son las falencias en movilidad que tienen ellos. Con eso también te permite a ti verificar cuál es el análisis o cuáles son las rutas más necesarias para poder cubrir un servicio de zona a zona. Entonces, revísenle eso y 7 y 45 lo verificamos. Profe, ¿cómo está? Buenas noches. Soy Andrés Tamay. Háganme un favor. ¿Sabe que me estoy encontrando ahorita manejando y estoy viéndole todo por el teléfono? Entonces, sí, es bastante complicado para mí. En tránsito, solamente lo vamos a hacer al azar a ciertas personas nada más. La cosa es que ustedes tienen que realizar esto para que tengan ustedes conocimiento de cómo deben desarrollar el taller que tienen subido a la plataforma. Ingeniero, una consulta acerca del taller del número 3 de la zonificación que pide usted realizar en base a ese mapa. ¿Es en base a ese mapa de Valencia? ¿Es porque dice Valencia en ese mapa? ¿Está bien? Sí, el de exactamente que está subido en la plataforma es de Valencia. Este de aquí lo estoy compartiendo desde París. Ya, el de la tarea me refiero es de Valencia, Valencia, España, ¿verdad? Porque hay un poco de Valencia. Gracias. correcto. Muy amable, gracias. Ingeniero, una vez que yo tenga zonificado, supongamos, tengo 18 zonas, ¿qué necesita usted que yo haga en esas zonas? Solamente te pido que la compartas, me digas el por qué tienes ese número de zonas y nada más. Solo es nada más. Listo. Gracias. 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 Listo. A ver, chicos, voy a dejar yo ahorita de compartir. y para que me vayan, por favor, compartiendo lo que trabajaron en este momento y me vayan explicando cuántas zonas están poniendo y el por qué. Entonces, si alguien quiere ayudar, por favor. ¿Cómo le dije? Buenas noches. Sí, lo que pasa es que estoy desde un celular y le quería hacer una captura y ya se me fue. Pero bueno, tenía más o menos unas 12 zonas en las que, por estar con el celular, no le puedo ampliar. Veía que me imaginaba que hay un eje, comparando con lo de Quito más o menos, el eje central. De ese eje central, más o menos las zonas, en este caso, que tienen más usuarios, tanto al, digamos, de que al noroeste y al sureste, tienen como que más demanda, sí, claro, más demanda. Sí, y las que les dicen, las más grandes era, que son, en el caso, ya las de las afueras de París, en este caso. Ya, Chéver, sí, está bien, Frank, en el análisis de que, por el cual lo realizaste. Siempre hay que ver las arterias principales, porque de las arterias principales vamos a tener las distintas subzonas que me van a conectar con los, con los ejes de mayor, mayor demanda. Sí, profe, no sé si he hecho bien, tengo un pésimo pulso. Mire, yo entiendo casi un poco, ya que estoy ligado un poco a la logística en mi empresa, no completamente, pero lo entiendo más o menos ahora por esto del paro, me tocó asumir un poco esto y lo voy entendiendo. Bueno, se refiere a zonificación, por ejemplo, yo, estas partes lejanas, digamos que aquí está mi planta industrial y las divido como zonas centrales a estos, tomando el caso como Ecuador, zonas, las zonas industriales serían acá porque están unidas y netamente también tendría que tener provincias lejanas, por ejemplo, que serían estas, las de acá. No sé si voy por ahí o estoy perdido. No, está perfecto, Bayron, está bastante bien. No sé, no sé si se ve mi cursor o no. No. A ver. Si es que es el que está al lado derecho, sí. ¿Me vale? No, 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 no es el mío. No, es el mío. Ahí es el, compañero. Sí, a ver, verás, si tú le ves justo lo que tú decías en la parte donde está saliendo como Wilson, son, bueno, toda esa parte es lo que tú me estás comentando sobre el eje central. Ajá. Ya, y la parte en realidad, la parte del centro es la parte, la parte principal que tendría en este caso, en este caso París. Ahí se puede analizar que justo hay el mayor índice poblacional. Ahora, ¿qué es lo que te está faltando? Hay algunos sitios que no se encuentran zonificados, como si tú le ves en la parte inferior, en la parte inferior del gráfico. Ya. ¿Puedes mover el cursor, por favor? Aquí, me dice. Exacto, ya. Esa parte de ahí es como que no está analizado y tú tienes ahí gente que está, se encuentra ahí. Sí, justamente le quería decir eso. O sea, por ejemplo, en mi trabajo, y seguro que me estaban explicando, compañeros, los que están entendidos en esto, o sea, cuando no zonificas un sector, significa de que no tienes, por ejemplo, ahí afluencia. Por ejemplo, en mi caso, tengo plantas industriales donde igual le entrego ahí tableros, porque mi empresa es de tableros. Entonces, si no zonifico, ¿qué quiere decir? Que no tengo ahí un puesto de entrega. Exacto, Bayron. Pero en este caso, recuerda que lo que tú estás haciendo, estás tú haciendo un análisis de movilidad de todo París. Entonces, en este caso, porque tú me estás ahorita haciendo, y está bien, justo eso era lo que yo quería que me den la explicación en cambio de cómo es lo que tú estás planificando. En este caso, tú estás planificando como un tipo de, me invento como servientrega a alguna empresa de producción, ¿ya? Y está perfecto lo que tú me acabas de decir. Es una respuesta, es una respuesta válida. Si yo no tengo esa zona, para mí no es de importancia, porque yo ahorita estoy haciendo un estudio de mercado para transporte comercial de carga pesada. Puede ser, a mí no me importa esa zona. Pero si hago en cambio, yo me voy a un tema de análisis de transporte, de transporte público, transporte de taxi, de taxi o de camionetas, a mí esa zona sí me interesa saber cómo se están movilizando. Entonces, perfecto, Bayron, está bastante bien. Otro, déjame compartir, por favor, y algún otro... Profe, profe, nada más, solo tengo una consulta, ya que ando metido en esto y como le digo, no me corresponde, lo estoy asumiendo porque un compañero es del sur de Quito y la empresa queda por acá. Pero quisiera, solo quisiera entender por qué ahí designan por colores. Específicamente, ¿hay colores para designar, yo qué sé, zonas centrales, urbanas, mayor afluencia, menor afluencia? A ver, el tema de colores y el tema de números es para tú poder realizar un mejor análisis, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tú me presentas, por eso es que yo tampoco no te podía decir en esta parte es la que falta porque todo está hecho de un solo color, no existe un número de zonas. Entonces, es para poder verificar todas las... No solo... Recuerda que no solamente tú eres la única persona que debes entender, sino todo el mundo debe entender lo que tú estás analizando. Esa es la idea. Ya, es decir, entonces que cada... O sea, en este caso, cada empresa que tiene su zonificación puede implementar sus colores y poner sus números, ¿verdad? Así es. Depende ya los parámetros de cómo quieran establecerlos. Ahora pueden poner, por ejemplo, si es un tema de logística, pueda que quieran poner, en cambio, los colores por zonas por importancia. Entonces, me invento. La zona central, toda la parte central va a ser color amarillo porque es la importancia aún. Y así lo van variando por tema de colores. Ya. Listo, profe. Gracias. Quedó súper entendido esto. Listo, Bayron. ¿Alguien más, por favor? Gracias. Ya hay una plataforma. ¿Por qué? Sí, Mike. Sí, profe. A ver, le quería pedir primero disculpas porque justo quería comentarles algo que se nos cruzó, bueno, a los de gestión y administración de transporte, se nos cruza esta y en la fecha del 27, la clase de usted, planificación de transporte con la de inglés. Entonces, justo estaba solucionando el tema con la persona académica para que no se nos vuelva a cruzar. Entonces, estaba solucionado. Pero sí le puse un poco de atención. A ver, yo lo que le podría decir es que justo comenté, comentando lo que comentaba el compañero, la interpretación de la zonificación debe ser de acuerdo a la necesidad. No es lo mismo hacer una zonificación para transporte público, transporte de carga, transporte de carga liviana, carga mixta o taxis, como para transporte de reparto. Por ejemplo, yo en una X de empresa que trabajaba, nosotros zonificábamos, le zonificamos a Ecuador, le zonificamos en cuatro zonas. Nosotros le pusimos, por ejemplo, zonas jaguares, leones, panteras y tigres. O sea, es la interpretación, es de acuerdo a la necesidad, como nosotros queríamos ser interpretados por los clientes, los usuarios. En otra empresa de logística que trabaja, igual, la zonificamos por zona. La zona centro-norte, que es Río Bamba, de Quito hacia Río Bamba. La zona de la costa, que le llamamos la zona costera. La zona del norte, que es desde Quito, desde Guayabamba hacia el norte. Entonces, era de acuerdo a la necesidad como tiene que ser interpretada. Por eso les vuelvo y les repito. No es lo mismo, y me corrige, profe, si es que estoy equivocado. No es lo mismo hacer un estudio y un análisis y una zonificación para transporte público por la necesidad de los pasajeros que para transporte de carga de reparto o transporte de carga y despacho. De igual manera, para la zonificación, creo que en transporte público particularmente se debe tomar en cuenta los siguientes parámetros, que es la necesidad de las afueras de la ciudad, la necesidad del sector bancario, del sector productivo, del sector comercial, del sector escolar. Entonces, en base a esos parámetros, creo que se debe ir zonificando de acuerdo a la necesidad. ¿Para qué? Para no colapsar el tema de rutas y horarios y se crea un caos como es en el centro de Quito. Entonces, creo que ese sería mi aporte, profe. Y disculpe que no le pueda hacer una presentación, pero más o menos esa es mi idea. Perfecto, Mike. Está bastante bien. A ver, lo que tenemos que nosotros dividirlo son, es solamente dos cosas. Es el transporte, análisis para transporte de pasajeros. En transporte de pasajeros abarca, abarca completamente todo. Sí, es taxi, bus, turismo, todo eso abarca pasajeros. Y transporte de carga, como su nombre dice, también es otro tipo de carga. La exposición que hizo el otro compañero y la explicación que él me la dio fue bastante buena. Y ese es el análisis que justo era lo que les quería escuchar. Justo los tres compañeros que, Byron, Franklin y Mike, que me dieron la explicación, está perfecto el análisis que lo han realizado. No sé si es que tienen alguna otra consulta, porque ahorita ya son las 8 de la noche. Si tienen alguna otra clase. Si tienen alguna consulta para ver si me la comentan, para poder concluir. Y porque con esto ya concluiríamos la parte del análisis de zonificación. Sí, ingeniero. ¿Me escucha? Sí, sí, Carlos, cuéntame. Sí. Estuve intentando, bueno, hacer el ejercicio. Obviamente no pude, porque fue el tiempo. Y me asomo una duda. Para hacer la zonificación tenemos que trazar líneas, trazar un como eje principal. Ese eje principal se lo traza convenientemente. De norte a sur o eje principal por donde se estira la ciudad o la zona donde estamos haciendo el análisis. Vamos a hacer la zonificación. No sé si es la pregunta. A ver. Más o menos, a ver. Este es como el ejercicio de la zonificación. Lo que deberían ustedes más o menos analizarlo. Por ejemplo, en mi caso yo tengo 20 zonas realizadas. ¿Sí? No necesariamente todas las zonas van a tener el mismo tamaño. Ni tampoco el mismo eje. Depende de qué es lo que tú estás queriendo verificar. Que es que se pueda existir. No lo vamos a hacer algo tan específico como decir, este va a ser el, me invento que este va a ser el eje principal. Yo estoy, por ejemplo, asumiendo que aquí hay un río. Estoy asumiendo en esta parte de acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tenemos ya una información más específica. ¿Qué es lo que yo quiero que sepan ustedes? Es ver qué es lo que se debe realizar para un estudio de planificación de transporte, sea público, comercial. ¿Cuál es la importancia también que me sirve en realizar el tema de zonificación? Esa es la idea. Alex. Alex Carrito. Alzate la mano. Buenas noches, profe. ¿Puedo dar un ejemplo de zonificar? Claro que sí, Alex. Un ejemplo rápido, por ejemplo, zonificar con líneas de buses, porque hay líneas de buses que tienen su recorrido, su número de recorrido, como 15 líneas puede haber y se reparte en toda la ciudad. Sí, Alex, pero la idea de todo esto es el anotar antes de las líneas de buses, Alex. O sea, ahorita es como que tú no piensas que existen las líneas de buses. Esa es la idea, la idea de esto, ¿sí? Pero a mí, ¿qué es lo que yo, a mí me interesa? O sea, por ejemplo, a mí me interesa saber cómo las personas que están en la zona 11 se quieren movilizar a la zona 19. ¿Ya? Entonces, yo con eso, como planificador, yo trato de verificar si es que, por ejemplo, yo puedo poner aquí transporte comercial, me invento taxis, porque puedo también, puedo ver que no hay una mayor demanda que vaya de este sector a este sector. O de la zona 5, que sí tengo yo una gran cantidad de demanda, pero si es que en cambio veo una ruta de transporte de pasajeros que vayan por la zona 15, por la zona 12, 16, por la zona 20 y llegue a la zona 19. Bueno, ¿cuál es el análisis que yo haría? Es ver lo que en cambio para transporte público no sea una ruta tan larga. ¿A qué refiero que no sea tan larga, que no se haga, que no tenga una gran cantidad de recorrido? Y la otra, que sea una ruta sustentable también para, en cambio, para el operador, que también haya una gran cantidad de demanda para que tenga todo este servicio. ¿Sí? Para que haya un equilibrio entre la oferta y la, y la demanda. Germán. Sí, ingeniero, muy buenas noches, compañeros. Una consulta, por ejemplo, en el deber, solamente hacemos como usted está haciendo así, zonificación, o por ejemplo, en el deber, ¿qué tenemos que hacer? Como usted dice ahorita, por ejemplo, para, o trazamos las líneas como por dónde va a llegar, o solamente hacemos como el mapa, nosotros tenemos de Venecia en el deber, dice ahí que... En el deber, a ver, a ver, a ver, a ver, Germán. Es una zonificación del siguiente mapa, o ahí ponemos, por ejemplo, las, quién, dónde está la zona residencial, cómo se llama zona comercial, los barrios populares, o cuáles, disculpe, ingeniero, muchas gracias. Germán, el, el, la idea es que ustedes me hagan muy parecido a este mapa, me pongan cuál es el número de zonas, y el por qué realizan este tipo de zonificación. Como, tal cual, como explicó, me explicó Byron, que por ejemplo, él dejaba esta parte de, esta parte de aquí, lo dejaba sin, sin zonificar. Y él me di, y él me dijo, yo le realizo esta zonificación, porque para mí, yo, yo quiero hacer una, un estudio en cambio de, de tema de carga, y para mí es una parte industrial que no hay mucha demanda, entonces yo no la voy a tomar en cuenta. Entonces, necesito también la explicación para yo poder, yo poder revisar, que sobre todo ustedes entendieron el, el análisis de la zonificación. Esa es la, esa es la idea. Sí. Buenas noches. Ingeniero, disculpe, ¿cuántas zonas tendríamos que tener como mínimo? Sí, Marlon, todo depende de, del planificador, por eso les digo, va a variar mucho de compañero a compañero, depende al análisis que tú, que tú lo, lo realices, y el por qué, por eso necesito la explicación que tú me digas, en cortas palabras, no, no, no quiero que tampoco hagan un, un informe grande, unas diez líneas que me digan el, el por qué realizaron esa zonificación, y queda, queda perfecto. No hay un número mínimo, ni tampoco un número máximo. Gracias. ¿Puedo compartir mi trabajo para que, en eso es así de sencillo, yo entendí la, el solo cómo era de hacer la división, nada más? Claro que sí. Ingeniero, buenas noches. Entonces, una consulta, este, yo quería decirme a la clase anterior que usted dio, sobre que una persona que necesita coger su, su bus, o su, caminaba seis cuadras, más o menos, desde la casa, hasta coger el bus, entonces, más o menos, podemos regirnos a esa, a esa premisa para dar una tonificación, o también la cantidad de, 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 de usuarios que puedan darse, eh, o de personas que puedan haber en, en, por índice poblacional, en cierto lugar, o también la densidad, la, digamos, la, número de kilómetros cuadrados del, de la, de la ciudad. Más o menos, nos podríamos regir a ese tipo de análisis. Gracias. Así es, depende de ese análisis, Pablo, pero depende sobre todo, es al tipo de servicio que se pueda realizar. Ah, ah. El transporte de pasajeros o transporte de carros. Depende mucho de eso, el análisis de la zona. Power on. Ox, no. Hoy le estoy conversando. Washington, por favor. El análisis del transporte público, cómo llegaría por un eje principal, que sería el centro. En la zona azul, sería la zona industrial. La zona verde, sería la zona, eh, eh, habitacional, digamos, donde se reside, la zona residencial. En la zona moradita, sería la zona escolar. Y en la roja, sería las zonas aisladas, las habitacionales, que podríamos poner otro tipo de transporte, que no sea el transporte público grande, sino más bien taxis, o otro tipo de transporte. Eso es lo que entendí, profe. Está bien, Washington, pero ahora, ten en cuenta una cosa, que por lo general, o sea, bueno, estamos asumiendo, ¿no? Pero recuerda que, por lo general, la zona industrial siempre va a estar en la parte más alejada y siempre las partes poblacionales están un poco más en la parte más céntrica, ¿sí? Carlos, perdón. Claro, profe, lo entendí. Lo que pasa es que por el aprobado y por entender la clase, sí, pero claro, poniéndole un poquito más de análisis, obviamente sería así. Gracias, profe. Ya, perfecto, güey. Profe, solo una consulta. O sea, no estuve en la primera clase, mis disculpas. Tal vez ahí explico cómo hacer el primer deber. A ver, vamos a ver, quien termina revisando todas las tareas y los deberes es mi persona. Así que no hay ningún inconveniente. Primero traten de desarrollarle el tema de la zonificación. Y el día 27, que vamos a ver en cambio ya la tabla operacional, ahí lo realizamos. No hay ningún inconveniente que realicen primero este y luego... No. Ok, profe, muchas gracias. Gracias por la comprensión. Profe, disculpe, lo que pasa es que ahí en la plataforma tenemos un tiempo de establecidos. Entonces, obviamente, la tarea número uno tiene un tiempo y de ahí se acaba ese tiempo y ahí viene la tarea número dos. O sea, no sé cómo. O por lo menos nos dé una guía rápida, así de qué hay que hacer de la tarea dos. Y otra cosa. Completamente, sí les queda completamente abierto. Pero cuál es la idea de la otra tarea es ver. En esa tabla es una tabla operacional de transporte público en el cual están establecidos los horarios. Y lo que necesito es que me digan cuántas unidades se necesitan para esa ruta. ¿Es una tabla de despacho, Inge? Es una tabla de despacho, exacto, Cristian. Ah, ya, 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 listo. Entonces, desde la apertura hasta el cierre. De la apertura hasta el cierre, exactamente. Ya, listo, Inge, gracias. Listo, chicos. Entonces, nos vemos el 27. Dije, tal vez, algún número de contacto de repente para preguntar la verdad. La primera tarea no, no, como que no está entendido y para ver si es que por ahí nos puede ayudar, por favor. La primera tarea, Diego, que le explica la próxima semana. Eso según la entienda. Así es, yo le explico la próxima semana. Les acabo de enviar ahí mi número de teléfono. Bueno, la idea de eso es realizar es una tabla operacional de una ruta y ver cuántas unidades se requieren para poder cumplir esa ruta. Esa es la idea. Eso se diría todo por hoy, chicos. Entonces, nos vemos la próxima clase. Muchas gracias. Gracias, Inge. Muchas gracias, Inge. Gracias, Inge. Buenas noches. Gracias, una buena noche a todos. Buenas noches, profe. Con todo, una noche. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, Inge. Gracias, profe. Hasta la próxima clase. Gracias, Inge.